... Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una vivienda particular. Contanos qué vamos a ver. Buenas tardes, Romina. Bueno, estamos en una vivienda donde vamos a mostrar una galería en el fondo de la casa con las características de que tiene madera compensada, columna, columna de madera dura, chapa transparente y tablas de deck sin nudo. Bueno, contanos un poquito las características de las maderas con las que trabajaron aquí. Bueno, las características de la galería tiene viga compensada, madera dura, en las columnas, que son columnas armadas, de 2 pulgadas por 6 pulgadas, deck sin nudo de 1 pulgada por 3, y chapa transparente. En este caso es una chapa trapezoidal. En este caso se puso chapa transparente por una cuestión de iluminación hacia la casa donde dan unas puertas-ventanas importantes. ¿Se comporta la madera aquí, que está muy a la interperie, por ejemplo, las vigas que están directamente enterradas? Bueno, al ser madera dura, en este caso es anchico, se comporta bien, se trata con una pintura asfáltica y después se le hace un hormigón liviano. ¿Y el resto de la madera va a estar a la interperie? ¿Necesita algún tipo de tratamiento? En este caso sí, cada 2 o 3 años un mantenimiento por una cuestión de, para que resalte el color de la madera y demás cosas. Podríamos decir que quedó muy bonito la vista, además la chapa traslucia deja pasar la luz. En este caso sí, es una cuestión que pidió la gente. Esta gente ya hizo una cochera en su casa, al quedar muy conforme con los materiales que se le distribuyó, bueno, pidió la misma forma, entonces, como usted ve, el deck está separado por una cuestión para dar iluminación. Actualmente este nuevo espacio quedó muy bien integrado con la casa. Contanos cómo trabajaron con los detalles. Bien, los detalles están en que las vigas, al estar terminadas lo que es paredes ya pintadas y hacer una obra limpia, se ha utilizado anclaje para terminar la viga contra la pared. También se han utilizado tuercas de bronces y varillas roscadas para armar todo lo que es columnas y además tiene un detalle de una canaleta perdida donde recauda el agua y está revestida en madera. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se necesita para una obra como esta? Y aproximadamente entre 5 y 7 días de terminación de la obra. Bueno, Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado y realmente quedó muy bonita la galería. Muchas gracias a vos, Romina. Gracias. 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 Gracias.